Vamos a conversar con un boliviano que radica en Tel Aviv, Israel, para conocer ya con su propia voz cómo han vivido estas horas de angustia. Porque no solamente hubo el ataque de Irán, ya que poco antes se produjo un ataque terrorista también en el mismo Tel Aviv. ¿Cómo estás? Kevin, Laura, te saludo. Tengo entendido de que tú radicas ya en Tel Aviv una cosa de 14 años. Muy buenas noches, tengo a ustedes. Sí, ya hace 14 años que vivo acá. Bien. Hablemos brevemente de ese ataque terrorista primero, por favor, porque se dijo que podían ser facciones de Irán. ¿Esto es verdad? Sí, son terroristas de Irán. Sin embargo, los muertos que hay hasta ahorita son siete y los heridos son más de 20, creo. Bien. ¿En qué circunstancias, sabes tú, en qué circunstancias se ha producido este ataque terrorista? Fueron dos jóvenes que bajaron disparando del tren. A quien se les cruzaba lo mataban. Y fueron disparando por muchas calles hasta que un poco más allá fueron neutralizados. Bien, estamos viendo... A ver, Kevin, en este momento estamos viendo imágenes de cómo ustedes han visto este ataque de los misiles balísticos que Irán lanzó en contra de Israel. Fue terrible. Pero la cortina de hierro también ha funcionado otra vez. Sí, lo que pasa es que el cupo de la hierro está destinado solamente para derribar misiles que van a caer inmediatamente dentro de un minuto. Sí. Y el sistema de defensa que tenemos es el sistema ARRO, que es para derribar misiles más grandes balísticos, de los cuales ha lanzado Irán. Entonces, el ARRO ha sido el que ha derribado todos esos misiles. ¿Dónde te encontrabas ese momento? El momento del ataque. Bueno, yo estaba camino a la casa. A mí me tocó justo en el autobús. Todos tenemos que bajar del autobús, buscar el primer edificio que está cerca, entrar y buscar refugio en los cuartos antibomas que tienen todos los edificios. A ver, ¿casi todos los edificios o todos tienen algún refugio? En la gran mayoría de edificios nuevos tienen los cuartos antibombas en cada piso, en cada departamento. Sin embargo, en las calles también hay cuartos antibombas, hay cubículos antibombas. Casi todos tienen, es muy poca la gente que no tiene. ¿Cómo ha sido vivir este último año en Israel, Kevin? Bueno, estos últimos años fueron un poco difíciles porque tuvimos muchos ataques de misiles con toda esta guerra y todo este sistema del terrorismo que ha mellado muy hondo en Israel desde el 7 de octubre del año pasado. Entonces, hoy en día la guerra persiste todavía con Hamas y se ha abierto frente con Hezbollah y con otros lugares también. Justamente, lo que ha ocurrido con el asesinato del líder de Hezbollah ha desencadenado en este ataque de Irán el día de hoy, pero esto podría recrudecer. ¿Cómo ves allí tú a los bolivianos, o por lo menos, no sé, me imagino que también estás relacionado con otros latinoamericanos. ¿Cómo se sienten ellos en este momento? Bueno, la gran mayoría sabe qué es lo que tiene que hacer, la gente está bien educada, sabe que tienen que correr a los cuartos antibombas en menos de 30 segundos, tenemos todo lo necesario, víveres, todo lo necesario dentro de ese cuarto también para poder pasar horas, si es posible, días también ahí adentro. Entonces, estamos a buen recaudo. Bueno, a esta hora, tú me imagino que ya te encuentras en tu casa, porque la amenaza, por lo menos la alerta que ha dado el gobierno ya ha pasado, ¿verdad? Sí, hace por lo menos unas seis horas han parado de lanzar los misiles. Fueron lanzados durante unas dos horas más o menos seguidas y fueron tiempos en el cual teníamos que permanecer en los refugios. ¿Qué hora tienes en este momento, por favor, Kevin? Exactamente, ahorita son las 3.51 de la mañana. 3.51 y te estamos perturbando en tu sueño. ¿Tú trabajas desde qué hora? En las 7, 8 de la mañana. 7, 8 de la mañana. ¿Tienes familia también? Claro, tengo a mi esposa y mis dos hijas, mi madre, mis hermanos viven aquí también. ¿Y todos tienen, qué te digo, la misión de resguardar su vida en el momento en el que tengan una alerta de posible ataque? Sí, todos tenemos una aplicación instalada en el teléfono que empieza a sonar y bueno, ya todos hay que correr al refugio que tenemos en el departamento. Claro, y si no están en la casa o cerca de la casa, al primer edificio que encuentren, ¿verdad? Ahora, me imagino que ustedes tienen, no solamente tu familia, tú con tu familia, otras personas, también algún protocolo para poder reencontrarse posteriormente. ¿Reencontrarse con quién, perdón? En caso de que hubiera un ataque, que sí llegaran, digamos, a lastimar a la ciudad donde tú te encuentras los misiles que cayeran, ¿tienen algún tipo de protocolo para poder encontrarse? Bueno, los protocolos son de la forma normal como han sido siempre, todos estos años. Algunos de nosotros juntamos con Refugio Antibomba, hay gente que está en la calle, lo primero que hay que hacer es salir a la calle, abrir las puertas del edificio para que la gente entre, porque hay gente que la alarma le toca en el autobús, el autobús abre inmediatamente las puertas y tienen que bajar inmediatamente todos ellos, buscar refugios, si no hay un edificio cercano, estirarse al piso, taparse la cabeza, y bueno, son directrices que hay que seguir. ¿Sabes qué me impacta, Kevin? Son 14 años que tú vives en Israel, pero hablas con tanta normalidad sobre lo que pasa, esta situación de tensión que tienen constantemente, por lo menos en estos últimos, en este último año, ¿no es cierto? Después de lo que ha pasado con Palestina, luego con el Líbano, ahora Irán, esa tranquilidad que tú estás tratando de transmitirnos, me imagino que vives, convives con esto, también con tu familia, de la misma manera. Sí, para nosotros ya esto es normal, nosotros ya pasamos, no es la primera guerra que pasamos aquí, y ahorita Israel están enfrentando una guerra con tres frentes, con Hamas, con Líbano, y con los UTIs en Yemen. En Yemen también. Entonces, la situación está un poquito complicada por el momento, ya que hoy en día están, precisamente ahorita, en estas horas, están entrando los aviones de Israel a destruir ciertos lugares que son blancos terroristas. Kevin, te agradezco mucho por habernos conversado, te dejamos ahora sí ya un poco más tranquilo, porque tienes que prepararte, me imagino, para trabajar en medio de esta situación que están conviviendo en este momento en Tel Aviv, Israel. Gracias y hasta una próxima oportunidad. No, por favor, Estela, gracias, que estén muy bien. Gracias, el boliviano Kevin Laura, dándonos esta explicación de cómo han vivido este día mientras llegaban esos misiles balísticos desde Irán hasta Israel.